Las autoridades aseguran que es esta una nueva modalidad que vienen implementando los delincuentes en el municipio de Ocaña, razón por la cual esperan que la comunidad esté prevenida y alerta para no caer en la red de los delincuentes. En este momento hemos descubierto que desafortunadamente nuestros ciudadanos, ocañeros, nuestros comerciantes, son personas de bien y en este momento no tienen esa maldad que traen los foráneos y están aprovechando para poder abordarlos. Y este parque automotor que están ofreciendo, que están vendiendo, que están negociando, es hurtado. Por eso invitamos a nuestros comerciantes, invitamos a estas personas que tienen esa modalidad de negocio en nuestro municipio, que siempre que vayan a hacer esos negocios, miren los lugares donde son llevados, que no vayan a hacer hacia zonas rurales, que si van a hacer la prueba de movilidad, que si van a hacer la prueba del test driver para que puedan movilizar, es inmediatamente lo hagan en zonas donde se pueda tener mayor visibilidad, donde podamos tener cámaras y de esta manera poder actuar en caso de que se haya presentado alguna situación. Es por esto que invitan a la ciudadanía a denunciar estas acciones delictivas. Que por favor denuncien, porque es que si nosotros no tenemos ese factor fundamental, no podemos tener ese elemento material fundamental para poder nosotros realizar esas capturas. A través de las denuncias interpuestas por la comunidad víctima, se logra la identificación de los responsables de acciones delictivas, lo que permite la captura de los mismos.